Bueno, pues vamos a ver, en un panorama de caos, que es el que ha generado este estado de alarma, que muy pocos ya comprendemos y entendemos, siendo objetivos con las cifras y con cómo se trata a unas regiones y no a otras, y entendemos que aquí sí que impera la política, es decir, con iguales o mejores cifras hay sitios donde no han pasado de fase y otros sitios donde sí han pasado de fase, vea, por ejemplo, País Vasco con Granada o ciertos sitios del País Vasco con Granada, bueno, pues es obvio que esto ya no se sostiene, esto ya no se sostiene, pero además usando torniceramente el estado de alarma, que es que es lo peor, o sea, tú no puedes tener a tus ciudadanos como si fuera una dictadura durante dos meses, sobre todo cuando, insisto, no hay términos técnicos, por mucho experto, claro, es que estos dirán que tienen sus expertos y funcionan bien, pero no hay términos técnicos por los cuales justificar muchas cosas, y hablo de la razón, simplemente ya no hace falta ser técnico, o sea, que yo tenga 100 kilómetros, por ejemplo, a un familiar que sí se puede contagiar por los niños de otro y no por sus nietos, es absolutamente absurdo, cuando a lo mejor mis niños sí han pasado, por decir un ejemplo, el COVID y los otros niños no, porque no se les han hecho análisis, entonces, esto es un sin Dios, aquí no hay orden, no hay alguien que tenga un timón y que sepa hacia dónde hay que ir, se hacen las cosas rápido y mal, y además no se argumentan, pero claro, es cierto que tenemos el presidente y el vicepresidente que desgraciadamente nos merecemos, y así estamos. ¿Nos lo merecemos? Sí, porque desgraciadamente, este sistema fallido en el que vivimos políticamente hablando, ha hecho que estos dos personajillos sean presidente y vicepresidente, y han hecho que, aparte de tener la peor gestión a nivel mundial del COVID, que es igual para todo el mundo, tengamos una de las peores gestiones, vamos, la peor de la Unión Europea y una de las peores a nivel mundial.